Rafael del Pino ha sido galardonado con el premio a la mejor trayectoria empresarial por el diario La Razón en la cuarta edición de los premios Tu Economía. El diario ha querido reconocer una trayectoria que da comienzo en Ferrovial como ingeniero en Libia hasta alcanzar la presidencia en el año 2000, posicionando a la compañía como uno de los referentes mundiales en la gestión y operación de infraestructuras. Otras compañías reconocidas en estos premios de La Razón han sido Celnex Telecom como mejor valor del IBEX 35, CIE Automotive como mejor valor del mercado continuo, Altadis como mejor gestión de recursos humanos y Viesgo como mejor responsabilidad social corporativa. Del mundo del emprendimiento y la innovación, las compañías premiadas han sido Scalpers, Housers, Trison y la plataforma de aceleración creciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!